Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres visualizando esta nueva cápsula formativa. En esta ocasión tratamos 10 pasos para obtener una buena identidad digital. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopol Inmobiliaria, es un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realto a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy ICAT por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy consultor en mercado residencial por la EFI, soy carácter inmobiliario y samuel inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado por el Gremio de Artegráficas de Barcelona, soy mentor COA certificado para desarrollar formación inmobiliaria y tengo designación de realtor por la NAR. Sumando que soy WorkSeller de Paypal o WorkSeller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que sumáis día a día nuestras listas y soy socio fundador de Vendo por Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez he hecho esta presentación, de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a 10 pasos para obtener una buena identidad digital. El primero, dominio propio. Ya sea .com o .net, deberás adquirir tu dominio propio, más o menos por unos 12 euros al año. Solo tienes que buscar dominios baratos en Google y obtener resultados, aunque nosotros recomendamos andaina.net, lo tenéis escrito debajo del vídeo, aunque puedes contratar el que creas adecuado. Segundo, crear un blog o una web. Lo sencillo es crear un blog, aunque lo recomendable es crear una web. Crea tu propia web en Wordpress o Blogger, es una manera sencilla. Y gestiona el contenido, enlázalo siempre a tu dominio. Tercero, crea redes sociales. Crea tu perfil en las redes sociales, principales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn, entre otras posibles. Cuarto, actualizar y especializarse. Actualiza diariamente e intenta especializarte en uno, dos o tres temas mostrando tu conocimiento. Quinto, nombra autores. Debes nombrar siempre tus autores o fuentes de inspiración, como ahora muestro donde encontrar las imágenes que hemos utilizado para realizar esta presentación, en peaceby.com, lugar que recomiendo. Y aquí el usuario que principalmente he utilizado en las imágenes, como podéis ver, GERAL 9301. Seis, participar en la red. Tienes que tener actitud activa y participativa en las redes sociales. Séptimo, atento a los hashtags. Tienes que estar atento a las novedades y tendencias, sumando el seguimiento y localización de hashtags o también llamado etiquetas. Octavo, contestar mensajes. Debemos contestar a los comentarios de los seguidores y responder a las dudas o peticiones que nos soliciten de manera ágil. Noveno, comparte contenidos. Compartir contenidos de otros y retuitear mensajes de terceros es bueno y recomendable a reconocer el trabajo de otros. Décimo, contenidos originales. A ser posible, utilizar contenidos claros y originales para crear vuestros contenidos, igual que nosotros realizamos al producir estos vídeos formativos para vosotros. Y deseamos que os gusten y sean útiles. Aquí el resumen de lo que acabo de mostrar. Adquirir un dominio propio, crear tu propio blog o web y gestiónalo, crear los perfiles en las redes sociales, actualiza diariamente o intenta especializarte en uno de uno a tres temas, debes mostrar siempre tus fuentes de inspiración, actitud activa y participativa en la red, atento a las novedades y tendencias, revisar los hashtags, contestar a los comentarios y mensajes privados de los seguidores, comparte contenidos interesantes de otros y utilizar contenidos claros y originales. Espero que os haya gustado. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias, en el cual estamos a vuestra disposición, en vendopor.com o en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, 60 horas, operativos a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que haya disfrutado y como he dicho anteriormente, quedamos a vuestra disposición en el 607-338-337 o en mi correo directo, alejandro.com, en el cual estoy a vuestra disposición para lo que preciséis. Muchísimas gracias y hasta pronto.